¡Clarita! ¡No hiciste la cama! ¿Pero qué haces en mi baño, Clemente? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Que le vayas al jardín a hacer? No, no, está bien, tenés razón. ¿Me podés averiguar cómo anda el asunto de la comida? ¿Vas a cenar acá? No, me voy al restaurante de la esquina. No, te estoy preguntando si vas a cenar acá, en la cama, o abajo, o con nosotros. Sé que estás bien hospedado. ¿Y cómo no me voy a estar bien hospedado si está en mi casa? No solamente porque la pagué, que eso no tiene nada que ver, sino porque me cuidan mis hijos. Y el día de mañana, ahí se va a ver si sos buen padre o no, a ver si te cuidan. Sí, ojalá, ojalá tenga la vida que vos tenés, ojalá tenga la salud que vos tenés. Claro. ¿Te traigo la comida acá? ¿A vos te parece que yo voy a comer en la cama? ¿A vos te parece que yo voy a comer en la cama? ¿Yo que soy el que inventó la comida para la mascota? Clemente, falsini, va a estar acá, te hago. ¡No! Tengo toda la energía. Escuchame, acá hace un frío de cagarse, viejo. ¿Por qué no compraron uno de esos plumones, lo de pluma de ganso? Tenemos calefacción central, Clemente. Con un plumón me muero de calor. O sea, vos pensás en vos nada más. ¿Qué tipo egoísta? Lo demás te importa un carajo. No, no, no es así, Clemente. Que eres un plumón. Te traigo. Te... Te está sonando. ¿Eh? ¿Eh? Hola, mi vida, amor de mi vida. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo estás, mi amor? Ay, ¿cómo está el marido más lindo del mundo? Claro que te extraño, si no hago otra cosa que pensar en ti. Yo también te estoy esperando. Perdón que no pases, pero ahora que vos no estás, no sabés lo que la empresa. Una anarquía total. Cada uno hace lo que quiere. Mirá la hora que es. Y yo acá, encerrada, tratando de subsanar los errores de los inútiles que tenemos como empleados. Te pido mil disculpas. No te enojas si no voy hoy, pero te juro que anoche no dormí nada. Estoy... Necesito descansar. No, no te preocupes, mi amorcito. Anda a descansar. Te prometo que mañana, a primera hora, estoy ahí y te lleno de besos. Qué lindo. Ay, me muero, muerta. Guille, pasá. No, ¿qué hice ahora? No hiciste nada. ¿No ves que es un pañuelo blanco? Vengo en son de paz. ¿No estás lleno de arsénico y me querés envenenar? No, mirá. Júramelo. No, no. No. Ay, tiene perfume. Claro. Ay, Guille. El perfume de la paz. Júramelo. Perdón. No, está bien. Sabés que me ganaste de mano, ¿no? Te iba a llamar porque me di cuenta que estaba como un poco ansiosa y alterada. Entonces, pero si te llamaba tan rápido, viste, iba a quedar como una ansiosa y alterada. Y bueno, ¡ah! Ansiedad, alteración. No, también. Ay, no, soy un desastre. No, no soy un desastre. No, no soy un desastre. Basta, no lo digas porque te vas a convencer. Sos una divina. Bueno, entonces no cambiamos de opinión. Quedamos como estábamos con lo del bebé. No. Bueno, hagamos una cosa con el tema del bebé. Aflojemos un poco, ¿sí? Aflojemos. Dame un poco de tiempo. Cuerza. Tomate el tiempo. Bueno. Todo tuyo. Ok. Ok. Besito. Besito. Bueno, me pinchás un poco el globo igual. Te lo tengo que decir. Con tiempo, con tiempo y tranquilidad. Esas son las cosas que se me han pinchado a mí en la vida, ¿eh? ¿Sabés? Sí. Pero igual no vine por eso. No. Vine porque te tengo que contar algo que es urgentísimo y que es hot, 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 hot. Hot, hot, hot. Hot, larga, ¿qué pasa? Recapitulemos. Ajá. Me encanta recapitular con vos. A ver. Que sí, que sí. ¿Qué pasa? La llevo de Patricia Longo. No, y volvemos a Patricia. No, escuchá. Escúchame. Volvemos porque nunca nos tendríamos que haber ido de ahí. Ok. Ella tiene cosas del cole, o sea, tiene el osito que tenía Loli. Sí, Poli. Poli. Pero, pero si este es Poli. Sí, Poli, el osito de Loli. Es que más tiene, tiene fotos, tiene fotos que sacó la gorda Benite Jimena. Benite Jimena, sí, que la llamé por teléfono, me cortó el rostro completamente, cambió su número y nunca más pude comunicarse, ni con ella, ni con su familia, ni con nadie. Bueno, asunto acabado. No, porque, charán, me acabó de algo. Gracias por consultarme. ¿Qué cosa? ¿Qué haces? Un licuado de banana para mi viejo que me pidió. Está fatal. Muy bien, ¿se va a quedar acá? Sí. ¿Lo tengo que bancar también en mi cama? Te lo pido, por favor, porque hice lo que pude, ¿eh? Por favor, no te me pongas en contra, mía. No, no, está, está. ¿Qué vamos a dormir? ¿Los tres juntitos? No. Nosotros vamos a dormir en el cuarto de huéspedes y a él lo dejamos en nuestro cuarto para que esté más cómodo. ¿Está bien? Ah, iba a dormir con Patricia en nuestra cama. Patricia va a dormir en su casa, ¿eh? Es uno día nada más. Cosa cómodo, la morada. ¿Cuándo comemos? Ahora en un rato, papá. ¿Martín está? No, no, no. ¿Le pueden decir a alguien que me suba una computadora porque tengo que ver unas cosas en internet? Anda al cuarto de Martín y usá la computadora de él. Ah, Martín está. No, no está, Martín. No, no, quédate de un ratito más y te preparo algo para comer, ya está. No, de verdad, gracias, Ana, de verdad. Pero, ¿por qué no? ¿Sabés lo que te preparé? Una torta de amapolas que a partir de este momento se llama torta Martín. Ah, qué bueno, eso le agradezco, pero tengo que volver a mi casa. Eh, mamá, ¿te está diciendo que no? O sea, ¿no entendés lo que es no? O sea, ¿no entendés que yo estoy hablando con él? O sea, quédate un poquito. No te cuesta nada, te quedás un ratito y ya está. ¿Eh? Sí, el tema es que tengo que ir a ver a mi abuelo, que está medio mal. Ah, no, no, si tenés que ir a ver a tu abuelo, anda a verlo, anda a verlo y fíjate cómo está y cuando llegues me llamás por teléfono, ¿eh? Y me pasás el parte y, bueno, si estás despierto, lo saludo. Bueno, perfecto, quedamos así entonces. Chau, Ana. Chau, Gaby. Chau, querida. Nos vemos. Chau. Ah, ¿qué haces? Me agarraste con la llave en la mano. Sí, justo bien. ¿Qué haces, chau? ¿Me estaba yendo? ¿A dónde? A mi casa. ¿A qué? ¿No viniste a verme? No, no, para, no lo detengas al nene porque tiene que ir a ver a su abuelo, al señor Macán. Digo, al señor Palacín. Ah, sí, de juego. Dejalo, así lo va a ver, porque el señor está enfermo y entonces así nos enteramos de qué le pasa al señor. Se le mete. ¿Quién era la única amiga de la borda? Amigos no tenía ninguno, compañeros no era ninguno, amigo. O sea, Loli la trataba un poco mejor, pero no. Andy, tú, Caibero, la ignoraban más bien, hasta quererla, digamos que hay un trayecto importante. No estoy hablando de compañeros. Ay, ¿de quién? No, anda por otro lado, anda. Bueno, pensá en celadores, pensá en profesores. Celadores, profesores. La Obermana, no, no se la aguantaba. Enrique Pinto la hacía llorar cada vez que podía y la hacía llorar mucho. No, 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 no. Este, ah, ahí, ahí, ahí. En la ruta de los niños, ¿no tenés? Ay, me hacía, no sé. ¡La Quiñones! ¡La Quiñones! Ay, qué vieja. Claro, con la capacidad toráxica de la gorda, como no lo iba a quedar la profesora de música. ¡La Quiñones! Diga, afuera, afuera, afuera. Fuera, más, más, más potencia. Vamos, vamos. Bien, díganla, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien, díganla, vamos. A la última pila. And the dreams that we dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Well, troubled men like lemon drops, way above the timid tops, that's where you'll find me some way over the rainbow. ¡Chicos, basta! Bluebirds fly, birds fly over the rainbow, why, they know why, camp time. ¡Bravo! ¡Ustedes qué, kick, kick! ¡Permanentemente lo mismo, permanentemente lo mismo! ¡No pueden apreciar el arte! ¡Qué, qué, qué, qué! No tienen conciencia de lo que... ¡La vieja Quiñones! ¡Claro, era la única que confiaba en ella, que la alentaba, pobrecita! Por eso lo que tenemos que hacer es encontrarla. ¿A quién? A la Quiñone, porque por ahí ella sabe algo. Discúlpame, Guille, pero ahora sí, alocaste completamente. Digo. No, esas relaciones se terminan. Una vez que terminó el colegio ya está, ya fue. ¿Qué le vas a...? Intentémoslo. Lo intento. Yo por vos hago lo que me pidas, pero me parece completamente ridículo. Yo a ella te la encuentro, ¿eh? Te la encuentro fácil. Sí, sí. Porque mis primas tomaron clases particulares con ella. Así que... ¿Clase de canto? No, de canto no, de química. Ah. Sí, como se sentaba en la mesa de exámenes, se hacía tomar clases particulares con ella. ¿Puedes creer? Me jodés. No, vieja más corrupta de la historia del mundo. ¿Qué te la busco? A ver qué pasa. Llegua. ¿No te acordás que me mandaba marzo todos los años? Sí, claro. Hasta que mi vieja le regaló una juguera. ¡Ah, santo remedio! Diez todos los primeros. ¡Qué vieja mala! Por favor. Hagamos una cosa. Vos encontrá el dato. Y yo hago la gestión. No, la gestión la hacemos juntos. Si no, no, no hay trato. Me muero por darle la cara a la vieja Quiñones otra vez. ¿Estará viva? Consejo amigo, te lo dije cuando me llamaste, te lo digo ahora. O sea, no la presiones, ¿entendés? La mina sabe que estás ahí, no la presiones. ¿Sabes lo que es ver al pibe este bajándose del micro? Yo creí que se lo había borrado de la cabeza. No sé qué pasó ahora. Sí, no, yo te entiendo, pero ¿sabes qué pasa? O sea, el pibe está dando pelea y vos tenés que remarla a tu manera. Vos al pibe escuchalo mientras te convenga, pero que no te influya en la cabecita. Tu cabecita tiene que funcionar independiente y basarse en lo que te diga ella, con su mirada, con sus palabras, con sus hechos. Igual no es tan fácil, no es tan fácil porque el pibe este vino y me dijo que Sofía se acercó a mí y se le mezcló la amistad con lo otro, entonces es todo un problema y me quiero morir. Sí, yo te entiendo, pero perdón una cosita. ¿Ella te dijo que te fueras? No. No se hable más. A seguir remando. Es así, viejo. Yo te lo dije cuando te conocía, ya era otra época, ¿viste? Nosotros tenemos que ponernos el overol, ¿entendés? Cazarnos. ¡Niches! 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 Andate, andate, andate. No son para vos, son para él y para su abuelo. Ah, sí, para su abuelo que está internado en este momento y vos querés reventarlo con comida. Mi comida es terapéutica y curativa y vos sos lo que sos gracias a la comida que yo te di. ¿Oíste? Y... ¡Ah! ¿Qué pasó? Sí, yo comí, mirá, yo te digo una cosa... ¿Qué comiste? ¿Te besaste a un búfalo, mi vida? No. Porque, pobrecito, en un momento pensé que podía ser él, pero viene de acá el ventarrón. Sí, no, sí, yo comí pizza, una pizza bien jugosa, como a mí me gusta, que vos no sabés hacer, vieja. Bien jugosa, sí. La pizza es veneno, cruz diablo, vos no comás pizza, por favor, ¿eh? Sí, lo que lo limita es que mi mamá pide todos los días pizza, casi. Ah, ¿y sabés por qué? Porque tu mamá no tuvo mamá que le enseñara a cocinar. Por eso es. Bata, mamá, déjanos en paz. Si no te vas, te empiezo a repetir la pizza. No, yo voy saliendo con ella, que en mi casa me estaré esperando. Dale, cualquier cosa. Ah, mirá, 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 la conciencia familiar que tiene esta criatura. Sí, sí, él tiene conciencia familiar, dale, y yo, y yo no tengo conciencia familiar porque no tengo a vos. No es como vos, eso sí. Sí, sí, se va, dale, andá. Sí, va la mani, llevo la que va a ser. Vamos, dale. Hacerlo más fácil. Vamos. No, 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 no. A ver. A ver. Vení, son las seis de la mañana. Son las seis, sí, y tenemos que desayunar, vamos arriba. No, andá, vení, andá. Yo ya me desperté, mirá la energía que tengo. Yo me despierto, después no me puedo meter en la cama otra vez. Vamos, dale, te hago una chocolatada. ¿Querés una chocolatada? ¿Qué querés que te haga? ¿Mate contigo? ¿Querés que, bueno, decir a tu mamá que te haga entonces un jugo de naranja o algo? No, ¿qué querés que me mate, mamá? O si no sabés qué, este, ¿qué hiciste? Vos saliste anoche. No, 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 no. Vos saliste anoche. ¿Les fuiste a una confitería a bailar? Ay, no, no. Decí, ¿cómo te creés que yo ya no lo hice? Yo nada, le levantaba. Ya me lo hallo. Querés que te haga un desayuno, como unos huevos así, como, ¿quién era el que era? Rocky, era, ¿no? Rocky el boxeador. Unos huevos así, se hacían media docena de huevos. ¿Vos la viste? A Rocky. Martín. Vamos a desayunar, dale. Dios mío, Dios. ¿Eh? No se puede, no se puede. No se puede. No, no. Hola, hola. Hola, hola, buen día, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Eh? Relajadita, ¿no? ¿Dormiste bien? ¿Eh? Bien, sí. Aunque vos me despertaste con los... Perdón, ¿te sirvo? Sí, sí. Me despertaste con los ronquidos y con esas idas tuyas visitas al baño nocturnas. Pero, pero, pero. ¿Qué importa? Oh, buen día, hijita. Para mí no son buenos y te pido, por favor, que bajes el nivel de vos porque me hace mal. ¿Qué pasó, querida? Nada. No pasa nada porque siempre me tiene que pasar algo. Pero dejala. Recién abrí un ojo y ya la estás persiguiendo desde el desayuno. Que te queda para la noche, ¿no? Para la cena. No, pero no, como ella es como yo, que cuando se levanta está siempre hecho un cascabel, sonríe, dice bromas, ¿no es cierto, mi amor? No, nada que ver, mamá. Nada que ver y no te das porque nunca fuimos la familia Ingalls, ¿sí? Qué divino ese chico, el hermano de Pablo. Me encanta, además tiene una pinta bárbara, es amoroso y, 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 y no me molesta para nada que sea coy. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo, mamá? Yo estoy pasando un momento horrible y vos metés el dedo en la llaga, parece que tenés un don, de verdad te digo. ¿Por qué te voy a decir? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo no soporto más, no soporto más esta casa y no te soporto ni a vos, ni a vos, ni a vos. Ay, Dios, Dios. Está mal, ¿eh? Está mal de amor. Ay, bueno, pero dejala. No la persigas. Si se peleó con el novio, bueno, es asunto de ella. Bueno, no sabemos todavía si es novio. A vos te lo presentó como novio en algún momento. No, no, por supuesto que no, pero, bueno, indudablemente, ella está mal. Bueno, ella está mal que una madre quiera saber qué le pasa a la hija. Déjala. Dale. Anda vos y pregúntale qué le pasa. ¿Yo? Sí. No, 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 por favor. Por favor, te lo pido. Yo no soy una madre, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Bueno, muy bien. Voy yo. ¡Gaby! No, no, no. Saca, mira, llévenme, tico, sacá. ¿Sí, como decís? Sí. A ver, a ver. Clases particulares de música, profesora Marta Quiriotas. ¿Hablo yo? No, para, no, para, no, para. Esta es mi gestión. Cuéntame. ¿Estará? ¿Estará viva? Ojalá, ojalá, por Dios. Ojalá que... Señora Marta. ¿Quiñones? ¿Quién pregunta? Es ella. ¿Vos sabés que una jirafa no estira tanto el cuello como vos? ¿Qué decís? ¿Qué te pasa? Te vas a quebrar el cuello. Mirá cómo está. Vení que yo te voy a... Te voy a hacer todo más fácil. Vení. ¿Qué? Vos ponete ahí. Vos ponete ahí y yo te voy a ir diciendo qué es lo que están haciendo los chicos. No, no, no quiero saber lo que están haciendo porque a mí no me importa la amiga. Yo te voy a contar. O sea, está Sofía ahí con la amiga. Buena la amiga. ¿Vos sabés que nunca la había mirado bien? Está buena la amiga. Ahí está Juanchi. También está Juanchi que está metiendo la mano en el bolsillo. Sacó algo. ¿Qué sacó? Que es un anillo. ¿Un anillo? Ah, ahí está una alfajorza. Con menos mal que no te importaba nada. No, bueno, no me importa, pero un poco me importa porque todavía hace muy poco que... ¿Me puedo pegar a la Juanchi? Hace mucho que me pegaba. Dejáme pegar a la Juanchi. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo le vas a pegar a la Juanchi? No, no tiene nada que ver. Si la mina quiere estar con él, está todo bien. Es su problema. A mí no me interesa nada. Mirá al hombre caballero, el hombre rudo. Ahora todo un señor. ¿Vos sabés dónde vive la amiga? No sé dónde vive la amiga. ¿Qué sé yo con dónde vive la amiga? Decime qué está haciendo Sofía. Bueno, te digo. Pero Sofía se ríe con la amiga. Sí. Está buena. Sí. Ahí está. Y Juanchi le pasa el brazo por el hombre. Y ella se lo sacó. Ajá. Le sacó el brazo. Y la amiga... ¿Qué? La amiga sigue recontra buena. Está para... Está igual, la filiana. Qué... Qué... ¿Quiénes son ustedes? Hola, ¿qué tal, señora? Por ahí usted no se acuerda de nosotros dos, ¿no? Y bueno, si me acordara, no te lo preguntaría, ¿no? Lauría, Victoria y Almada Guillermo, ambos egresados de la promoción. 1989 del Instituto Nacional. 1989 del Instituto Nacional. Sí. Es la peor camada que tuve en mi vida y fue la primer camada que me sacó, la primer cana que también tuve en mi vida. Bueno, qué bueno. No se acuerda, entonces. A mí me estarían faltando los brackets en ese momento. A mí me estaría faltando la flauta. Yo tenía mucha dificultad. Quería tocarla, pero no podía. La flauta. Después perdió la dificultad y ahora la toca, todo lo que puede. Basta. Basta. Yo tenía un hopo, señora. Gigante. Almada. Sí. Ocupense de lo que le corresponde. Almada. ¡Almada! ¡Almada! ¡Sí! 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 ¡No hay chifra y nueve! ¡Sí! La unidad. Era de vos no me acuerdo, pero no me acuerdo. A ver, no le importa si es un tema que trato a menudo en terapia. A mí me echaba siempre de las clases, de conversar. Dije, claro, se viene a conversar, se viene a trabajar. Claro, eso decía, sí. Pero bueno, igualmente no me rete porque aquí no vine a trabajar, hoy vine a conversar. Ay, le quiero decir algo, ya que la veo, de pronto me sale algo del pasado que quiero... Sí. ¿Sabe que no me sirvió para nada lo que me enseñó del solfeo y la teoría musical? En la vida, en la vida mía, de profesional que llevo, no me sirvió para nada. Disparado, o sea... Bueno, se lo tenía que decir, tenía la oportunidad. ¿No te sirvió el... No... Nada. No. Raro. Sí. Bueno, no sirvió. De todas maneras, nosotros, raro. Se lo quería decir. ¿Qué hace, don? ¿Qué hace, don Clema? Desayuno, con las 7 de la mañana me estoy muriendo de hambre. No, 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 no me corra con las 7 de la mañana porque mi horario comienza a 7.30. Sé de memoria el estatuto, ¿eh? Para mí es fundamental desayunar. Para mí es fundamental mi trabajo. Y si yo... No puede comer eso, si yo no le hago lo que me dijo su mujer me va a matar. Un poquito. No, está clarísimo, mire, acá está. Acá está, anoté perfectamente. Galletitas de agua, mermeladita light, queso crema y pará de contra. Mi nieto a qué hora va al colegio. A la hora que tiene ganas también. Él va cuando se le canta, es así, es así. Dicime una cosa, ¿cómo lo ves a él? Es adolescente, vive en una nube de pedo. Todo el tiempo. Uno le pregunta una cosa, dos, tres meses después responde. Últimamente, que está con el paseapero este pibe. Golsan. Sí, está un poquitito mugrientín, pero nada más. Dicime una cosa, ¿diario no hay acá? ¿No venden? No. No, no, venden, venden, pero no traen. ¿Y por qué vas a comprar? ¿Quiere que le compren dinero? Claro, por supuesto, cómprame tres días. Bueno, pero lo que voy a necesitar es un poquito de tarasca, porque el chino que trabaja para usted, nada. Después te doy, ¿cómo se guarda los platales? Nada, nada. Bueno, después anda y después trae usted. No, no tengo. Bueno, sí, no, tengo que parar aquí. ¿Cuál chino? Bueno, le voy a buscar el diario. Bueno, preparame el desayuno, ¿verdad? Ah, para, una cosa. ¿Para el desayuno o le voy a buscar el diario? No, preparame, pero una cosa antes de que te vaya. ¿Qué pasa? ¿Sabés dónde hay señal acá? Porque no, no la, no la, ¿ves que no? No, ay, bueno. Pero va a despertar a todos. Le voy a comprar el diario. Le voy a comprar el diario. Yo tenía el teléfono de la nueva casa de Belgrano de Perla Goldstein en la agenda vieja, no sé quién mueve las cosas del lugar. A esta hora la vas a llamar tan temprano. Cuando tengas una verdadera urgencia, ¿a qué hora la vas a llamar, eh? Perla tenía tres hijos, Dani, Eduardo y Kevin. Kevin es el único soltero que le queda. Y antes de que se lo agarre otra, lo estaba pensando en armarle una cita con Gaby. Ah, Kevin, me dijiste, Kevin, un nombre raro. ¿Y qué edad tiene ese chico, Che? Y mira, yo tenía algo. Cuando estaba embarazada de, estábamos en Miramar, ella había alquilado la casa de Miramar, la niñera andaba con los chicos de acá para allá. En ese momento yo, los chicos, y debe tener 15 más o menos, 30, no, 30. Escúchame, Dana, con toda la información que vos manejás, no le podés conseguir un mejor soltero a tu hija. Te escuché, ni se te ocurra, mamá, ¿eh? Ustedes no llaman a nadie. No pasa nada, nena. ¿Sí, no pasa nada? Yo no necesito un novio, y menos que ustedes me lo consigan, así que no se les ocurra llamar a nadie, ¿ok? No te molesté. Ah, bueno, es una pena, papi, porque ya estoy molesta, ¿sabés? Porque yo no puedo creer que ustedes pensaban entregarme a mí como si yo fuera un paciente de fideos, ¿no? Qué loco, qué feo, porque en todo caso yo me entrego solita, con quien quiera, cuando quiera. Bueno, 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 más respeto, que estamos con, estás frente a tus padres, ¿eh? Bueno, ok, entonces cuando yo necesite algo, se los voy a pedir, ¿ok? No, 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 no voy a hacer nada porque tengo las dos guindas, como si fueran dos manzanas. Déjame de joder, Dana. Ahí te dejo el control, ¿eh? Ya está. Pero le tocamos el timbre porque le queremos preguntar por una compañera nuestra que no podemos ubicar y que por ahí usted sí recuerda. Benítez Jimena. ¿Se acuerda de ella? Se tiene que acordar porque era su preferidita. Benítez. Do, tri, 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 pero falsini, usted, Lauría, a ver. Do, do. Lauría, los brackets a usted. Sáquese los brackets. No, 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 no. Son fijos. A ver. Do, re, mi. Do, re, mi. No, basta. A ver. No, basta. A ver. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. No, basta. No, basta. No, basta. Ese copo, ese pedo, no, sí. Jimenita, por favor, la única. A ver, la única. ¿Por qué? Presten atención. Porque el aire sale del estómago, entonces ahí sale la emoción. ¡Y Jimena! Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jimena. ¿Le gustó? ¿A usted le parece que si yo quiero puedo cantar en una comida musical? Lauría, ¿de qué te reís? Chicos, ¿de qué te reís, diorio? ¿Cómo en una comida musical? Jimena. Pero vos podés cantar, querida, donde vos quieras, en una comida musical, podés cantar jazz, podés cantar ópera, podés cantar folclore, zambas, podés cantar chacareras, podés llegar a donde quieras, es cuestión de que te esfuercen, me acabás de emocionar, realmente, si supieran, no te comprenden. Los genios no son siempre comprendidos. Tomá. De verdad, de verdad. El gordo de Navidad. Vamos al cine. Escuchen, por favor. Aire, emoción, emisión, y, y. Corre mi, fa, sol, la, si, do. Dos y la, sol, fa, mi, re, do. ¿Qué me la tiene? El 89, una manga de actor, no me acuerdo. Ay, cómo nos hizo, por la expresión parecía que la sacaba, que la tenía, que tuve ganas, pero no me... Ok, no hay problema, por ahí esto, la ayuda a recordarla mejor, tipo, ella era una chiquita que tenía problemitas de sobrepeso, va, problemas graves de sobrepeso. Sí, era muy, muy gordo. Pero... ¿Y algún inconveniente con eso? ¿Qué? ¿Por qué bajás la vista, vos? No, no, no la bajás. No, no, no. Si, si usted llega a recordar algo, o sea, esta es mi tarjeta personal y aquí va a poder encontrar mi teléfono particular, el de mi trabajo, ¿sí? No, 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 soy psiquiatra, soy profesional, psiquiatra, trabajo con métodos de hipnosis y puedo recorrer los vehículos de la mente para sacar recuerdos. Sí, 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 sí. Si quiere me llame, si no. Bueno, si se llega... ¡Qué mala onda! Discúlpela, discúlpela, si llega a acordar, veniste Jimena y no llamas, ¿sí? 1989. Pasó mucho tiempo. Tampoco tanto, tanto. Es que ya no... Adiós. Adiós. Bueno, yo acá tengo... Sí, la actividad. Tiro las cartas, está todo... Y la flauta. La flauta. Sí, sí. Sí, bueno. Por allá. Por allá. Sí, sí. ¿Memora selectiva o me parece? ¿Me escuchó? Está igual. Sí, igual como si... ¡Shh! Buen día. Buenas. ¿Loli? Se fue a la plaza a pasear a la perra, la señora Loli. A pasear a la perra. Sí. Tráeme un tecito, dale. Por favor, no lo olvidamos en el auto, parece, ¿no? ¡Ulu, lulu, lulu, lulu! Tú, cinco minutos duras en mi casa. No, ni cinco, lulu, lulu, lulu. Gracias a Dios te está bajando en la casa de la señora Loli, no en la suya. Que se fue a pasear a la perra a la plaza. ¿Y cuántas veces me lo vas a repetir? ¿Sí? Tremente, dale. Sí, ¿por qué no esperas sentadita el tal? Ah, dale, sentada, ¿eh? Ah, fue... Bueno, ah, hola. Hola, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegro muchísimo. Clemente, ¿estás despierto? Sí, está hinchando la bolita desde las seis de la mañana. Por favor. A ver si intentemos un poco el arreglo, te ibas a casar con él para vivir con él, no para que viva conmigo. Bueno, ya voy a ver qué hago para ayudarte, déjame pensar. Ok. Igual no entiendo por qué tenés tanto miedo. ¿Miedo? No, tengo miedo a que Loli nos vea, porque cada vez que estoy cerca tuyo me pasan cosas. Me matás. ¿Vos la tratás a Loli como si fuera Heidi? Parece que no. ¿De qué estás hablando, Patri? ¿Querés saber de qué estoy hablando? Ah, hola. Uh, mirá. Gala, llegó la más linda del barrio. Usted también. ¿Qué dice? ¿Qué haces? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Podemos decir que sí. Sí, ¿qué se hace por acá? ¿Cómo va lo de tu viejo? Mi viejo está re pesado, pide cosas a cada rato, está fatal. ¿Qué me imaginas? Por eso salí un poquitito a tomar un poco de aire, a pasar a la perra. Ah, ¿eso saliste? Sí. Ah, viniste a tomar aire, ¿aire de qué tipo? Aire, oxígeno. Ah, oxígeno. Mirá qué bien, y acá lo encontrás. A ver, ¿me vas a dejar a la perra? Sí. A mí me parece que igual viniste a otra cosa vos. ¿A qué cosa? Me parece que viniste a seguir lo que quedó interrumpido hoy. ¿Qué quedó interrumpido? Ah, no, no. ¿No lo recordás? No. No. Señoras y señores, hay algo oculto en cada sensación. Desaparece su sucia, parece que sufrí. Debilidad.